Gracias. 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 Tiene la palabra don Justino Burgos, consejero de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León. Alteza, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, el Premio Castilla y León fue que tende ser una llamada permanente al reconocimiento de la contribución castellano-leonesa a las ciencias, a las artes y a las letras creadores vinculados por su vida o por su obra Castilla y León, y en el que se les hace entrega del más preciado de nuestros galardones, muestra una de las facetas positivas de la andadura vital de quienes se han consagrado a la creación científica o artística, otra bien distinta y más común en la vida de todos ellos, inevitablemente presentes en la de los premiados. La gente es la naturaleza de su trabajo, se añade la incomprensión, el correlato de la falta de libertades. Y, además, los más valiosos movimientos culturales se han destacado en la defensa de las libertades democráticas, aunque en diverso grado, el exilio que le impidió el contacto permanente, mejor materia para su poética universal, un extrañamiento injusto para un ciudad de conjurar situaciones similares, de erradicar definitivamente el autoritarismo y la intolerancia, de procurar que la creación no suponga más sacrificios que los a ella inherentes, de conseguir que los creadores puedan desarrollar su labor en un ambiente favorable, en una sociedad permeable a su obra. Esto implica la existencia de unos poderes públicos que, respetando escrupulosamente las libertades y las diversas sensibilidades científicas, estéticas e ideológicas, propicien la labor y el disfrute colectivo de la obra de los creadores, que alienten la participación cultural y la posibilidad de que todos los ciudadanos accedan al goce personal de la creación. Exige unas instituciones públicas estables de apoyo a los intelectuales, a los artistas y a los investigadores. Precisa que la sociedad, a través de fundaciones, ha iniciado con la conquista de las libertades democráticas. La presencia de su Alteza Real, la Infanta Doña Cristina, en un acto como este, que tiende a restablecer en nuestra vida comunitaria los valores de la ciencia, de las artes y de las letras, cobra el más alto sentido simbólico, dado el papel que la corona juega y ha jugado en la aún joven democracia española, una democracia que pretende ser fecunda en todos los campos y, muy especialmente, en el de la cultura. Gracias, señora, por vuestra presencia. Gracias a los premiados, porque con su obra prestigian el premio y honran a nuestra comunidad. Y gracias a todos por su asistencia a este acto. Permitidme ahora, antes de que se proceda a la lectura de las actas y a la entrega de los premios, un breve y emocionado resor, Tobar Llorente, premios de las ciencias sociales y de la comunicación en la presente y en la pasada de su vida y su obra. Muchas gracias. Tiene la palabra don Antonio Gamoneda, premio Castilla y León de Letras. El jurado compuesto por don Alonso Zamora Vicente como presidente y por don Salvador Clotas Cierco, don Juan Cueto Alas, don Víctor García Cimiento, de la excelente calidad de su escritura poética, así como de su positiva influencia en las jóvenes generaciones de poetas. Aplausos. 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 por unanimidad conceder el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica correspondiente a 1985 a don Julio Rodríguez Villanueva por sus investigaciones sobre las paredes celulares, la obtención de protoplastos y otros aspectos de la bioquímica de microorganismos que han encontrado aplicaciones fundamentales en ingeniería genética molecular, así como por su labor de dirección, estímulo y promoción de jóvenes investigadores que han contribuido de forma relevante al desarrollo científico de la comunidad castellana y leonesa y de toda España. El jurado del Premio Castilla y León de la SARD. Y a don Antonio Baciero, músico, por la relevante calidad de sus respectivas obras. en ambos campos de la actividad y creación artística. Aplausos. 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 El jurado compuesto por don Antonio Tobar, don Gustavo Bueno, que actuó como presidente, y por don César Alonso de los Ríos, don Ramón Criado, don Ángel García Sanz y don Javier Tezanos, tras el análisis de los méritos de los candidatos presentados, acordó por unanimidad conceder el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y de la Comunicación a don Enrique Tierno Galván por sus aportaciones destacadas en el campo de la filosofía, así como por su importante labor en el ámbito de la cultura castellana y leonesa durante un largo y fructífero magisterio de 1953 a 1965 en la Universidad de Salamanca. Aplausos. 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 Hemos sido honrados con el más alto signo creado por la Comunidad de Castilla y León para expresar reconocimiento de trabajo aplicado a la investigación científica, a las artes y al ejercicio de las letras. Muchas gracias. Este agradecimiento se dirige a su Alteza Real, la Infanta Doña Cristina, que personifica el asentimiento de la corona al sentido de este acto, a quienes representan la voluntad institucional creadora de las distinciones y a los componentes de los jurados responsables de señalamiento a nuestro favor. Final y principalmente, de una manera difícilmente expresable, pero necesaria y hasta urgente, al pueblo de la región y al pueblo de España, cuya actitud histórica ha hecho posible que en esta reunión, con las muy distintas biografías y líneas de pensamiento que ocurren, sea una reunión orientada a la solidaridad y a formas concretas de esperanza. Aquí podría quedar cumplido mi deber de portavoz y hasta es posible que hubiera rebasado los límites protocolarios si estos fueran rigurosamente estrictos. Sin defecto de la solemnidad y de los respetos que en esta hora convienen, voy a atreverme a decir algo más de esa diversidad de vida y de pensamiento a que antes aludía. Pienso en aquella expresión genial que dice «la verdad os hará libres» y pienso que de ella se deduce otra también importante y hermosa «la libertad os hará veraces». En esta me amparo para referirme a hechos y a situaciones de conciencia que son la sustancia, la pasión y hasta la causa del trabajo que habéis querido reconocer. De los que en este momento estamos en el uso de la palabra y entiéndase que incluyo con tristeza y con firmeza a Enrique Tierno Galván, ninguno puede ni seguramente quiere renunciar a la memoria y a sus huellas quizá dolorosas. Había dos Españoles. Puede que todavía aquella metáfora terrible tenga alguna validez, pero algo está ocurriendo que parece bueno para los españoles y para la historia. Se sabe ya que la división que creó un abismo sangriento no era una imposición del destino, sino una tragedia grotesca, un simple y triste error. Aún no resta entrar en un comprensivo desprecio de viejas y nuevas metodologías unitarias y separatistas y entender mejor que es posible un inteligente de la libertad. Era de sus actos, es decir, con la forma de los méritos que les han conducido a este día. Consistía en llevar pensamiento y amor a los últimos reductos en que se dirimen químicamente el sufrimiento y la vida. Es un científico de tres universidades y de numerosos centros y de que se produzca con toda la prontitud un recital suyo. Será una comunicación a la sensibilidad, pero también un testimonio. Vaciero es tan discreción de León y de Castilla y de España y de Europa, a las que entendemos con más templado optimismo dentro de un relato que hace fraterno. No me negaría su testimonio si aquí estuviera, porque aunque él no lo sabe, hace muchos años que es mi compañero y que su nombre, hasta ahora, sin rumen con frecuencia, se convirtió en lección moral. Expulsado de la tierra madre, lobo afirma que estaba siempre en la dirección de España. Me es difícil su esposa, comprende mis vacilaciones. Como muchos de los aquí presentes, yo no hablé nunca con que daba ejemplo en la dureza del acoso interior. No voy a hacer más oración fúnebre. Siento que tengo otros deberes para con su ausencia. Voy a decir con sus mismas palabras algo que pertenece a su pensamiento y a su compromiso y que tiene que ver también con las nociones de humanismo y esperanza, tal y como yo, aquí y ahora, he querido invocarlas. Dice el profesor, los pobres tienen su moral y los ricos la suya, y para que sea la misma, es necesario que la diferencia entre pobres y ricos se destruya. Y muy cerca de aquí dice, el nuevo humanismo tiene que pensar como el pobre. Y en otro lugar, los hombres serán iguales cuando logren el control científico de la naturaleza. Enrique Tierno no era un socialista utópico, pero pensaba que las metas estaban muy lejos. Sus previsiones, sin embargo, eran pragmáticas. También yo intento una tensión moral y un pragmatismo de esta especie, pero de manera más temerosa y menos lúcida. Desde tales limitaciones personales, me atrevo a suponer que el control científico de la naturaleza, si generase paro y no ocio, y plusvalías capitalizables y no la destrucción de la pobreza, si no alcanzase a ser verdaderamente patrimonio de la humanidad, no iba a resultar muy interesante. La investigación y también la creación artística y literaria que nos han traído aquí, aún no es reunión en la que preside y testifica a una hija del rey de España, resultarían muy devaluadas en sus merecimientos. También voy a hablar de mí para ilustrar mi agradecimiento. Hay indicios de esa esperanza que ha de ser, claro está, una esperanza con tamaño histórico. Uno de esos indicios se hace sentir aquí mismo, y es palabra poética, es polisémica, y yo he advertido que no servía sólo para su destinatario nominal, un poeta zamorano muerto en la marrugura del destierro, sino que hablaba de todos nosotros, de nuestro miedo y nuestra esperanza, del humanismo necesario y del dolor inútil, de las luces y las sombras de la patria en su acepción castellana y leonesa. Un silencio de hormigas, un frenesí de esparto, a corazón clamando ante los almacenes, ya no hay números, bajas a las iglesias, a los departamentos de la muerte, y ves la luz de la infelicidad, yaces y las serpientes pasan sobre las murias derruidas. Veo la juventud ciega en los atrios, la grasa negra de las negaciones, fulge tu lengua entre sarmientos, tu palabra sobre los mástiles, mas la pureza no se extiende, no deshabita las comisarías, ah, corazón clamando por una tierra sin olvido, por un país donde los pájaros se suicidan al amanecer, como aquel camarada entre la pobreza y el relámpago, viejo tenaz ante las rastrojeras, viejo que aún lloras sobre llagas fértiles, dame tu látigo y tus lágrimas, no me abandones todavía. Agonizabas sobre los espejos y no arrancaste de tu rostro la vieja máscara, tu madre, no te pierdas aún, préstame algo, dame tu incendio, tu piedad estéril, tus zapatos, tus hernias, tus alondras, y el huracán de tu melancolía y el gran aviso de tu dedo negro para que no muera más de mala muerte la criatura del dolor, España. Gracias. 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 escondida y poco apreciada a la escultura, a las ciencias humanas o a las... Algo que hemos intentado hacer patente dando a la concesión de estos premios, el mensaje de estos premios. ...de valor universal en Castilla y León y por castellanos leoneses y que esta tierra es la comunidad al que hacer de la cultura. Toda cultura se alienta de su pasado e incluimos cotidianamente. Nosotros mismos hemos señalado que la democracia señala como lo más deleznable, como lo que todos debemos combatir permanentemente. Estos premios señalan también esa voluntad de nuestro pueblo y al materializar el reconocimiento de los castellanos y leoneses a los que dedican su vida al conocimiento de la belleza, constituyen una aportación más y no la menos importante al clima de libertad que se nutren las artes y las letras de valor. Con ellos, pues, deseamos destacar la raíz popular sin la cual pierde sentido y se vuelve superflua. Deseamos ahondar en la tolerancia y el respeto sin el cual se ahoga todo esfuerzo. Y agradecer una vida de trabajo a los hombres y mujeres concretos que ensanchan y enriquecen nuestro acervo cultural. No desperdiciar recursos. En cuanto demuestra nuestra vitalidad y nuestras capacidades de investigación para jóvenes castellanos leoneses que está construyendo el gobierno regional, así lo demuestra. Por eso queremos daros públicamente las gracias.